Velas, flores de cempasúchil y pan de muerto. La Casa Blanca conmemoró el Día de Muertos y recordó a los familiares de los empleados que celebran la festividad. Como en la tradición mexicana, el altar en la mansión presidencial celebra la muerte como un símbolo de vida y recuerdo. Mis padres están ahí arriba. Como nos contó Carlos Elizondo, secretario social de la Casa Blanca, cuyos padres de origen mexicano están representados en el tributo. Soy la persona que soy hoy por mis queridos padres y tenerlos en la pared, sí, es un momento triste, pero es un tributo maravilloso y nunca imaginé como latino que creció en el sur de Texas que mis queridos padres tendrían este maravilloso honor y tributo en la Casa Blanca. En 2021, por primera vez, la Casa Blanca instaló un altar, pero este año la primera dama decidió darle un aspecto más personalizado. Nos hemos puesto en contacto con el personal latino que trabaja en la Casa Blanca para que incluyan algunas fotos de sus seres queridos que han fallecido. Tamales, tortillas y hasta tequila había en la mesa como ofrenda para los difuntos recordados. Y estaba hablando con colegas antes. Debería ser una tradición internacional porque es un tributo tan maravilloso a aquellos que hemos perdido, que fueron tan importantes para nosotros. Todavía es muy temprano para saber si esta se podría convertir en una de las tantas tradiciones de la Casa Blanca que han pasado de presidente a presidente, pero al menos la familia Biden pareciera estar dispuesta a dejar esa huella. Jorge Agobian, Voz de América.